Música Tenía unos 10 años, era socio cadete del club de Hellingham, estaba mirando un partido de polo y alguien se me viene al galope, yo naturalmente lo miro, me doy cuenta que es el príncipe Eduardo el que abdicó del trono inglés. Eduardo, príncipe de Alice, ¿verdad? Con mucha simpatía me dice, sería tan amable conseguirme una aguatónica. Me voy, consigo una aguatónica y le digo al barman, dame limón, ¿no? Y después cuando voy de vuelta digo, ¿y si no le gusta limón? Just in case. Llego al cerco, otra vez a López, se me viene y digo, espero que le guste con limón. Le digo, si yo prefiero con limón. Bueno, menos mal que el día siguiente. Al día siguiente de la embajada tengo una nota para que ir al portaaviones Ávila. Ahí naturalmente, 10 años, fueron simpáticos, me hicieron preparar aviones, bajar aviones. Entonces, llegó el año 42 y yo me voy a la embajada y digo, quiero ofrecerme de voluntario, pero quiero tener la chance de ser piloto. Acá estoy con unas 23 mil horas de vuelo, después de volar cuatro años en la guerra y 30 entre aeropuerto y aerolíneas. ¡Suscríbete al canal!